Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Darío? Gracias por continuar informándose con nosotros. Nuestro compromiso es con ustedes. Les saluda Nidia Monterrey. Esto es Por si no lo sabías. El pasado domingo 6 de noviembre se llevó a cabo el show del circo de Ortega llamado Elecciones, en las que el Consejo Supremo Electoral contabilizó más de 2 millones de votos de los que adjudicaron a Ortega 1.494.688 votos, es decir, un porcentaje de 73.70%. Sin embargo, el Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas documentó un abstencionismo de más del 80% por parte de la población. Los resultados, por si no lo sabías, fueron todas las 153 alcaldías otorgadas al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Por otra parte, el economista Enrique Saenz considera que los nicaragüenses saben que los datos ofrecidos por el Consejo Supremo Electoral no tienen credibilidad y destaca dos lecciones de estos comicios. Y es que, uno, el pueblo cumplió otra jornada de resistencia pacífica quedándose en sus casos. Y dos, que la oposición debe definir una estrategia de acercamiento con todos los sectores del país. Como era de esperarse, el dictador Daniel Ortega apareció ante las cámaras en el Congreso de la Juventud Sandinista. En su discurso celebró los resultados obtenidos en la pasada farsa electoral en las que ganaron el 100% de alcaldías y se jactó de que no quedaba más camino que votar por el FSLN porque Nicaragua quiere paz. Y por si no lo sabías, agregó que el gobierno de Estados Unidos es como un gobierno de perras que paren perros y que Costa Rica es una base de terroristas. Por su parte, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, respondió ante el ataque de Ortega alegando que en su país no se alojan terroristas. Más bien, es un ejemplo para el mundo, siendo un país que promueve la paz, no cuenta con fuerzas armadas y es un ejemplo brillante de cómo la democracia puede y debe funcionar. Para finalizar, Ortega señala a las empresas de telecomunicaciones de obtener ganancias millonarias y que aunque pagan impuestos, estos no son suficiente retribución para el Estado, usando de justificación que el pueblo necesita más caminos, carreteras y hospitales, dejando un mensaje directo a las telecomunicadoras de que se estarán revaluando los aportes al gobierno. Me despido, no sin antes invitarles a estar pendiente de todas nuestras redes sociales, nuestro sitio web radiodario893.com y de unirte a nuestro canal de Telegram Radio Darío. Buenas noches, hasta la próxima.